¿Qué te parece esto? Pasada total, ¿no? Ahí tienes la remezcla del Hey That I Love You con Rihanna y Nillo Ya sabes que este tema también se grabó en castellano con la colaboración de David Bisbal La última remezcla del Hey That I Love You Volvemos a música en castellano con DJ Nelson y Tálmata Pasarela Si eres fotogénica, me te invito a mi plaza Caravan y Rosa